Las represiones a cargo de fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro fueron accionadas el sábado durante el simulacro de la Operación Libertad, con gran ahínco en el estado Zulia, donde se reportaron agresiones tanto a periodistas como a ciudadanos, y enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y manifestantes opositores al gobierno chavista. Pérdigones y bombas lacrimógenas fueron usados por funcionarios de la Guardia Nacional, atacando a los civiles que manifestaban de forma pacífica en la ciudad de Maracaibo. Durante la cobertura de las protestas fueron detenidos los parlamentarios Renzo Prieto y Nora Bracho por funcionarios cuando apoyaban las manifestaciones ciudadanas, así como los dirigentes Gregorio Izanabria y Andrés Arroyo. De manera sumamente violenta, inconstitucional, de verdad con una agresión terrible que creo que primera vez que vemos nosotros aquí en el estado Zulia. Hoy nos arrastraron, nos golpearon, nos vejaron, nos insultaron, nos montaron a mí en lo personal, en lo particular, me montaron en una tanqueta, el conductor de la tanqueta de apellido Albarrán, él me dijo que me iba a dar un puño en la cara, que me callara y me insultó de la forma más baja que se puede insultar a una mujer. Hemos visto, estas son las últimas horas de un régimen, de un régimen que se va de Venezuela y va a ser el último régimen dictatorial que existe en nuestro país, eso se los juro. Nos agarraron incluso sin hacer nada porque me encontraba con varios compañeros, entre ellos estaba el juvenil nacional de voluntad popular José Riera y el compañero Gregorio Izanabria. Fui golpeado por un funcionario de la Guardia Nacional en la cara, de apellido Borjas, y luego de estar, que nos montaron la camioneta, fuimos trasladados hasta otro sector, aquí en Maracaibo, para meternos en lo que se llama el rinoceronte, la camioneta donde se encontraba la diputada compañera Nora Bracho. Ellos buscan amedrentarnos, ellos buscan dividirnos y separarnos como venezolanos y crearnos el odio, no caigamos en eso, a pesar de las órdenes y demás, ellos están claros, los funcionarios, de que aquí lo que necesita es un cambio. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que funcionarios militares golpearon y robaron equipos a Gerard Torres, corresponsal de TV Venezuela, y a la periodista de BPI TV, María Carolina Quintero. María Carolina Quintero, periodista del Estado Zulio y corresponsal del canal BPI TV, me encontraba dándole cobertura a la marcha que se estaba realizando en la ciudad de Maracaibo cuando funcionarios de la Guardia Nacional me atacaron dándome golpes y quitándome mi teléfono personal con el que me encontraba dándole cobertura a la marcha. Los guardias me gritaban, maldita, vete, te vamos a matar, te vamos a llevar. Esto está ocurriendo en estos momentos que está siendo reprimida la actividad que se está realizando en la ciudad de Maracaibo. Este sábado 6 de abril se realizó el simulacro de la Operación Libertad, impulsada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y que busca lograr el cese de la usurpación de la presidencia venezolana. En la capital soliana se reportaron al menos 18 personas heridas con perdibones. Otras 200 personas fueron detenidas, de acuerdo con información de la ONG Foro Penal. Informó Gabriel Adrián.